Yo aquí te espero, que amor te pierdo, que sea el momento, tus besos de amor te esperan. De aquí saliendo, de luz del muerto, tan lejos de la ciudad, el frío será, la luz volverá, y espero que entonces el tiempo nos vuelva a encontrar, ¿dónde estarás? No hay que esperar, que amor te pierdo, que amor te pierdo, que sea el momento, tus besos de amor te esperan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!